Bueno, vamos a echar un partidito mientras está eso, muchachos. Sí, hombre. Sí, nos echamos un partidito. Sí, vamos. Lo mismo que estamos jugando. Vaya, Don Pei, lo cambiamos. Lo cambiamos. Lo cambiamos, yo quiero ser el mismo. Aquí, agarra la paleta. Jenny, quédate moviendo la paleta, por favor. O Kevin, Kevin no juega. O Kevin. O Pululo. O Chuy. Mi papá lo puede venir también. Qué cosa? Mi papá lo puede venir. ¿A qué? Porque todavía no, porque ahorita vamos a jugar. Es que dice que ahí está la Melissa y ella le va a ir a dejar un encargo. ¿A qué le va a ir a dejar ahorita, va? De nana. Ay, no, dice, ¿cómo que no? Ya sabo yo. No, él le va a dejar, hombre. Ya sabo que le va a ir a dejar a aquella. No. Ay, no. Sí. La va a llevar a una neverilla. Una neverilla. Ah, sí, porque ahí es que le dijo, ya venís ahí por el Zunza, le dijo. Ya venís saliendo. ¿Vaya es que yo no voy a dejar? Mira, mira, la novia de eso. ¿Y por qué le dice que venga aquí, mi amor, usted? ¿Y quién, pues? Es que el viajero va a llegar ahí a reconoar unas cosas que voy a mandar. Y el viajero le decía, va, me avisás cuando estás ahí, va, chivo. Sí, que yo lo trato. Ajá. Vaya, mi amor, le decía. Así lo trato. Oígalo. Vaya, los mismos cinco que estamos jugando. Para mientras está el ator de los de... Digo, el ator de Chuko. A jugar. Quiero ver quién nos está jugando. Armando. ¿Estás ahí, papi? Venga, usted graba. Armando, tiene equipo. Armando, tiene equipo. Sí, Armando. Vamos, vamos, chiqui. ¿Quién nos va, pues? Vamos. Equipo, ponga qué color o nombre. Vamos, la chiqui. Que no chiqui arriba por la Sofi. Que chiqui en la Sofi. Ah, pues el papi Chugar no juega, ya. Papi Chugar no va por la Sofi, que salió. Y falta... Falta la Pepa. Vaya. Vamos a estar en vez de la Pepa, ¿quién, usted? A Pechuga, otra vez. Armando. No, porque Armando va a nuestro equipo. Que... A Kevin. A Kevin no juega. Chuy. A Chuy, a Chuy. Ay, me duele. Ay, leo, que perroque. ¡Después, cabello! Chuy, camarón, Chuy. ¿Qué pasó? No, pero hoy va con regla. Con regla. Yo mismo le pasa a uno. No, pero usted depende de un poco más. ¿Qué pasó? Armando, los dedos. ¿Qué pasó? Sí, me duele a la Siles Ibe. Ya. Ah. Ajá. Tengo que ser el árbitro, hombre. ¡Dámelo solo! Ya, ya vio. Ay, Dios. Nos quedamos sin jugar, usted. Ay, Dios. Va, tiene esta sirena. No, nada más que nos emocionó. Por gusto. ¿Qué? Más, antes lo habíamos hecho, camarón. ¿Sí? ¿Y ya eres vio, mucho? Sí, está bueno, sí. ¿Está bueno? Sí. Fue el hasta espesito. Sí, es que así es. ¿Está bien, entonces? Sí. ¿Está bien esto? ¿Llevas milones? No llevo frijoles ahorita bien. No, déjale para echarlo. Que espeso quedó eso. Como que le echaban mi 12, mira. Lo que le digo yo a la Gladys es que la propia tradición de DS es cuacalito de morro y mika, frijol mika. Siempre hay que conseguir una cajita de morro, me sabe que quiero verla servido en la cajita de morro. No se quebraron. ¿Y Nando que le va a venir? Ah, Nando lo consiguiendo. ¡Ey! ¿Pero qué te oye? ¿Cómo es que no te tiene? Le voy a hacer. Y falta la semilla. Le voy a hacer cuacales de morro. Miki, decíle que llame para acá. Es mi palador, siente como un maniquito. Así es. Así es. Es que a mí no me cuadra eso. ¿Por qué? Es que no tiene sabor a nada, lo siento yo. Es que, ¿no sabes cuál es el sabor? El alhuete. El alhuete. Ajá. Es que el alhuete. El alhuete. El alhuete. El alhuete, el sabor. Es que supone que está solo el puro jugo del maíz nomás. Solo el maíz nomás. Solo el maíz nomás. Yonata. También se puede. Vaya. Aunque ya ha venido Nano supuestamente lo va a conseguir. Pero no. Es que así es. A la casa. Quiero verla ahí. Vaya. Es que el alhuete. Pero el caballo tiene las patas más largas, va más rápido él. ¿Cómo? Ay, pero no quiero ir porque me va a agarrar hueva y me va a agarrar primero la pata. Huelen las cosas de balanza que hacen que lo dejan a los bichitos de beberro. Pero yo tengo una. Ah, sí. También se puede. No tiene. Pero son de burro. No, pero es que tienen que ser un guacal de murro. Es que ahí se sirve y ahí le echan los frijolitos y alhuaste. El alhuete. Ya, no voy a mi casa. Yo no. Está calderón es que es la chiquita. Andá pues, Miki. Hay que hacer guacalitos ahí. Hay que ir al monte. Me voy a cargar el guacal. Me voy a cargar el guacal y yo. Sí, va. Tanto moro que hay aquí, va. Sí, sí. Tanto moro que hay aquí, va. Ah, vale. Y morras también que hay. Me voy a cargar de hueso. Me voy a decir. Estamos hablando de morro. Entonces, mientras conseguimos el guacal y se enfría, ¿vamos a jugar? Sí. Vamos a ver. Tanto guacales. Ah, pero ahí se fue Miki. Jajaja. ¡Vamos, Pai! 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 Ya la preparé y empezamos, a que te queden que no nos digan, Né? ¡Vamos, Pai! ¡Vamos, Pai! ¡Vamos, Pai! ¡Vamos, Pai! ¡Vamos, Pai! ¿Con cuál equipo tenía Chiqui? ¿Con cuál equipo? ¿Con el camarón? ¿Con quién? ¿Quién le va con usted el camarón? Va Chiqui, la Chofi y la Pepe Ah, los cuatro Ah, por cinco Porque falta caballo ¿Y Jessica va a jugar? ¿Va a jugar? No, 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 no ¿Qué te ha pasado, Papi? ¿Ya vas a jugar en el fútbol? ¿Oye? ¿Con quién voy yo? Con Pey, con la Johanna, con Coyo ¿En qué phone? No, 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 en muchos pantallos ¿A Bahio era? ¿Pero dónde está? No, pero le falta una mano ¿Sí? Le falta una ¿A Bahio era? Ah ¿Qué? ¿Cuál es terrible, hombre? ¡Ah! ¿Cuál es pein? Oye, los tres tiros y juegas ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a Cuchara! ¡Vamos a Cuchara! ¡Vamos a Cuchara! ¡Cuchara! y entonces otra vez sin jugar vaya pues vaya pues ¡vamos yo allá! ¡Huela! ¡Vamos! ¡Vamos, Wendy! ¡Uy! ¡Juela! ¡Juela! ¡Vamos! ¡Juela! ¡Por poquito! ¡Vamos! Sí, ¿por cuál equipo va usted? El camarón de Space No, no prefiero No estamos al fútbol Si juega el Madrid y el Balsa Por el Madrid, obviamente Obvio, por Pey Jue Que salida Vamos Pey Tíratela Que la quita la Sofi Vamos Vamos Jue Vamos 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 Que la quita Julito Y la Mónica la quita Julito Vamos 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 para darme está preparada por el de camarón por de peña se pone de peña de 2 por fe y este por el que eche la primera hoy nada por uno por el de camarón o por de peor ni uno porque no le entiendo diana por cuál apoya éste por el camarón o por por pay va dos a dos ya los dos ni ayer chica usted por cuál va camarón o pey no se le entiende va bien ¡Puebla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Julio! ¡Cuidado, Julio! ¡Cuidado, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Y le agarra el pey! ¡Vamos, pey! ¡Vamos, pey! ¡Pollo! ¡Y la lleva el camarón! ¡Y el camarón no quiere ser! ¡Y no! ¡Uhhh! ¡Ey! ¡Con la barra! ¡Nosotras somos barra! ¡Uhhh! ¡Aguien! ¡Es que la aceleración del hombre va así, el pecho! ¡No, porque esta es mi mami! ¡No, porque esta es mi mami! ¡No, porque esta es mi mami! ¡No, porque también! ¡Ey! ¡Salte! ¡Primero la tiene que chocar! ¡Salte! ¡Ah, vaya, vaya! ¡Coger mi primero para que vea Don Chiri! ¡No, primero con Arby para que vea Don Chiri! ¡Como fue! ¡Como fue! ¡Como fue! ¡Pero regresamos al siguiente video! ¡Espérenme! 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 ¡Como fue! ¡Espérenme! ¡Suscríbete!